Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para desarrolladores en Realme Note 50. Abrimos los ajustes. Después de eso, bajamos hasta que encontremos la pestaña Información del teléfono. Tenemos que entrar aquí. Y bueno, tras eso, abrimos la segunda posición de la lista que es Versión. Y aquí nos interesa Número de compilación. Para ganar acceso a las opciones para desarrolladores, tenemos que pulsar aquí este número unas veces hasta que aquí, más abajo, nos aparezca una notificación de que ya somos un desarrollador. Pues, empezamos. Así. Y bueno, tras eso, podemos salir desde aquí y pasamos a la pestaña llamada Sistema. Tenemos que bajar un poquito y aquí vamos a encontrar opciones para desarrolladores. Podemos abrirlas. La lista de las opciones es muy larga y si queremos desactivarlas, simplemente desmarcamos aquí este botón, esta opción. Y tras eso será necesario reiniciar el dispositivo. Pues, confirmamos y esperamos. Bueno, podemos ver que el dispositivo se ha reiniciado y ahora si volvemos a los ajustes y pasamos a la pestaña Sistema, las opciones para desarrolladores no van a cerrar aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.